Hola, soy Vanessa y estoy con una especialista de servicio, la cliente de Blue Cross and Blue Shield of New Mexico, para que me explique cómo funcionan las listas de medicamentos recetados. ¿Cómo se eligen los medicamentos de esa lista? La lista se basa en recomendaciones hechas por un comité de médicos y farmacéuticos de todos los Estados Unidos. Los medicamentos que figuran en la lista se eligen según su nivel de seguridad, costo y eficacia. Puede consultar la lista para ver en qué nivel está su medicamento y puede ver cuánto debe pagar por los medicamentos en cada nivel visitando la sección Medicamentos recetados o Prescription Drug de su cuenta de Blue Access for Members o iniciando sesión en myprime.com-es.html. Gracias, eso haré. Un placer. Para obtener más información, llame al número que se encuentra en su tarjeta de seguranza o visite nuestro sitio web.